Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Soy Carla Jarada. El personaje del día de hoy les va a encantar. Yo creo que sí. Nos va a sacar el niño que llevamos dentro siempre. Bueno, él, para redundar, él cuando era niño, le tenía miedo a los payasos. Así es. ¿Por qué? Porque tuvo una situación ahí traumática justamente con los payasos en una escena que ellos tuvieron. Pero resulta que estaba enamorado de la novia del contorsionista del circo donde su padre trabajaba. Y como ella dijo que se iba a casar con un payaso, él inmediatamente decidió que quería ser payaso. Así empieza la historia en escena de Pitillo. Así es. Él no se llama Pitillo, se llama Hugo Muñoz. Pero todos lo conocemos como Pitillo. No hay payaso por obligación. No hay payaso a la fuerza. Los payasos, o sea, tú descubres esta vocación y la escoges. Y no hay mejor trabajo de que te paguen por estar rodeado de gente que se quiere reír contigo y tú con ellos. Y en la porca se lucían las limeñas y limeñas que al bailar con saltitos marionetas parecían como diciendo al compás. El payaso siempre es un invitado que entra por la puerta falsa, que nadie lo invitó y termina robándose la fiesta. El payaso es un reflejo de la gente. Esto no es una máscara realmente. Este soy yo mismo. Bueno, ¿es así una historia de amor lo que te hizo realmente tomar el escenario por asalto? Bueno, la vida es un acto de amor, ¿no? Desde sus inicios. Pero me pareció el ocaso. Bueno, vamos a empezar a contar tu historia. Tu historia es muy rica porque tú tienes 47 años, pero tienes 40 años de trayectoria. Has empezado desde bien, chiquito. Bueno, tuve la suerte de vivir esa experiencia, ¿no? De descubrir lo que me gustaba hacer. Quizá en la infancia uno no es consciente de muchas cosas, pero es bonito cuando tienes la oportunidad de descubrir como algunos niños en una actuación del colegio pueden descubrir su vocación de cantantes o de artistas. O sea, yo creo que es el momento ideal, ¿no? Antes de los 10 años, como dice la psicóloga. Ahí está mi papá. Ahí está tu papá, porque claro. Y mi mamá está atrás con su cámara de fotos. Ahí está tu mamá, ¿no es cierto? Bueno, aquí está tu papi. Para los que no conocen la historia, algunos sí, algunos no, pero tu papi también es Pitillo. Mi papá es el Tony Pitillo. Tony Pitillo. En Chile a los payasos les llaman Tonys. Ah. Bueno, acá antiguamente también se le decían, por la influencia de ellos, Tonys. El Tony, hubo un payaso inglés que se llamó Tony Grace. Ya. Muy famoso en Chile y en el sur de América y lo asociaban, ¿no? Cualquiera que era payaso le decían que era un Tony. Ok. Y él era el Tony Pitillo y yo me pintaba como él, ¿no? Era mi... Tu distintivo. Digámoslo así, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Creo que son ocho años. Ocho años. Ocho años. Esta foto la tomaron en Plaza San Miguel cuando hacían shows en Plaza San Miguel, que era un pequeño outlet. Ahora es un monstruo, ¿no? Ahora es un monstruo, pero es cierto, en esa época ese lugar era... Servía además para poner carpas de circo, ¿no es cierto? No, era otra época. Era otra época, ¿no es cierto? Pero antes de llegar a San Miguel, en los sesentas, setentas... Ahí estamos. A ver, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Mira, el que está sin camisa soy yo. ¿Ya? La que está a mi lado es mi sobrina. ¿Ya? Con quien me crié. ¿Ya? Y son dos payasos chilenos, muy de esa época, ¿no? Ahora... El payaso Tintolio Cárdenas. ¿Ya? El circo de Chile lo puede... Y el payaso Patracito, porque siempre hacía Patracito. Patracito, Patracito, Patracito. Lo malo. Y esto era un circo Bismarck. Antes se ponían los circos... Antes de la Avenida La Marina era Alfonso Ugarte, la Plaza Grau. Eran como los centros del espectáculo circense. Lima era el centro, la meca del circo, ¿no? Yo siempre lo cuento. En esa época, Lima, por su ubicación geográfica, venían circos de Argentina, de Colombia, de Chile. De Brasil, incluso. Y era como el... Y la temporada de julio era como el semi... Era una fiesta. Era una fiesta, 28 julio, ¿no? O sea, el antes y el después, toda esta época era... Jugaban entre los circos para campeonatos de fútbol. ¡Ah, qué locos! Y se hacían premiaciones. El sindicato de circos de Lima, que fue uno de los primeros que se fundó en Sudamérica, de circo, premiaba a los mejores artistas. Era muy bonito. Ahora, tu papi, ¿no es cierto? Tu papá es chileno. Él es chileno. ¿No es cierto? Y vino justamente en uno de esos circos... Y me alegro que haya ganado Perú, ¿eh? Por si acaso. ¡Eso! ¡Arriba! ¡Perú! ¡No sean payaso! Escúchame, ¿pero vieron? ¿Pero vieron juntos el partido o no? No, es que no somos muy de fútbol. ¡Ah, tampoco! Mira, qué loco, pero buen dato, ¿eh? Ok, entonces... ¡Mira esta foto! Mira, esa es de esa época. Mi papá está en el centro. ¿Ya? El payaso Mosquito, este enanito era peruano, no sé cómo se llamaba. ¿Eso es el de tu trauma o no? No, pero sí me vistieron alguna vez con el traje de un enanito así. Ya, que ahora nos vas a contar justamente por qué. Ahora, tú creciste entre las carpas y lo que estábamos contando es que tu papi viene justamente en esta temporada. Me parece que es un circo que se llamaba... África de Fiel. África de Fiel. A él lo traían, pues, sobre todo para dirigir a otros payasos. ¿Por qué? Porque era una época en que los hijos tenían 20 payasos. ¡Guau! Y cada uno muy conocido, muy famoso. Entonces, era una lucha de egos. Ya. Mi papá es de Valparaíso, del puerto, que vendría a ser un equivalente del Callao. Ya. Entonces, mi papá le tenía mucho respeto. Era un fai. No, era un fai, era medio choy. No, no, o sea, era buen artista, pero sobre todo tenía carácter. Para dominar a esos 20 egos, ¿no? Claro. Entonces, él organizaba los actos de payasos. Y le hacían caso, ¿no? O sea, eso lo contó, ¿sabes quién? Fernando Ceballos, que subo con nosotros también. Ah, no, Fernando. Fernando es un fan de mi papá. Cada que lo veo, mi papá le hace su fiesta porque él lo vio en acción. Ajá. Él lo vio en su mejor momento. Y Fernando, pues, lógicamente tiene una trayectoria como payaso, como clown teatral, como artista, pero sobre todo se formó en una visión circense que la recogió en aquella época. Sí, él contó que justamente vivía en Quilca y justo él paseaba mucho por estos circos que venían en esa época, ¿no? Y él veía estos payasos y su modo de actuar y mucho de eso él lo aplica actualmente como un dogma, ¿no? O sea, el payaso, pues, lo que significa, cómo debe actuar y todo. Claro que sí. Bueno, entonces, tú creciste en ese medio. O sea, tú acompañabas a tu papá en sus giras. Claro, digamos, si Fernando lo vio como espectador, yo lo viví en el camerino. Claro, en el detrás de él. Porque a mí me gustaba muchísimo esos señores, porque eran muy elegantes en esa época, fuera de escena, ¿no? Eran señores, ¿no? Sacones. Señores comunes y silvestres, más allá de... Y con sus problemas, muy adustos ellos con su baúl, ¿no? Ya. Llegaban, abrían el baúl, pues, se maquillaban y trabajaban. A mí me gustaba la parte de atrás. Ya. Su organización, su manera de vivir y de ver la vida. Ahora, sé que les hacías travesuras, ¿ah? Ajá, sí. Les hacías travesuras, les cambiaba las cosas de lugar. Su maquillaje se lo... Cuando ellos se iban a trabajar, yo me encargaba de hacerles bromas. Ahí estoy. Ahí estás, ahí está. Claro, y ahí está el magicirco de Fiera. Este es frente al local del pueblo, a la casa del pueblo. Ah, eso se ve en Alfonsugarte. Alfonsugarte, claro. Y así en esa edad, pues, yo les ponía los zapatos de payaso, se los clavaba al piso. No te puedo creer, te mato. Sí, sí. Entonces, cuando llegaban, porque a mí no me gustaba cuando llegaban tarde. Ya. Porque llegaban a maquillarse mal. Entonces, llegaban rápido, se ponían los zapatos y se les quedaba pegado. Y ya sabían qué eran. Ah, y ya sabían quién eran. Claro, yo me escapaba. Y te escapabas, ¿no? Ahora, pero tú no querías salir. Él les combinaba el maquillaje blanco con el rojo y entonces abrían sus maquillajes, eran todos rosados. ¡Oh! Caballeros, nomás suponía. ¡Tu hijo! Le decían, ¡tu hijo! Pero no querías salir al escenario, no querías ser payaso. Lo que pasa, mira, yo como muchos niños o adultos que me deben estar viendo ahora, me identifico con ustedes porque a mí no me gustaban los payasos. Ahí sí hay una... ¡Estás asustada! Estás asustada. En esa foto estábamos en un circo. Por ejemplo, ellos son de la familia Coronel, de los famosos zapatines. Ya. Este, ahí está mi sobrina. Y aquí estábamos en el camerino y yo andaba medio asustado porque había unos payasos feos. Es que hay payasos feos. Hay payasos que... Sí. Y hay chicos que le temíamos o le tememos a ese tipo de payasos porque realmente no... O sea, mira, el payaso no es un estereotipo. Ajá. Nos llevamos, nos dejamos llevar por estereotipos de lo que creemos es un payaso. El payaso es un cinedoque de muchas cosas que refleja al ser humano como tal. Lo refleja en sus, este... en lo que ocultamos. Yo siempre cuento de que el circo, lo hablaba con el padre Pablo, el circo tiene un rito. Es una, digo, no es una... es una especie de liturgia pagana en el cual reflejamos actos heroicos, mujeres y hombres esbeltos, haciendo piruetas en el aire. Eso refleja la vida. ¿Por qué? Porque en la vida tenemos perfección, el viaje a la luna, la ciencia, cosas casi perfectas. Claro. Pero a la par de eso, en un momento aparece este personaje tonto, ridículo... Entre comillas. Pero, pero reflejando esa parte del ser humano. Entonces, en el circo podemos ver ambas caras de la moneda, pero la vemos en una sola cosa. Tal como debe, como debe ser la vida. La vida no es lo bonito, lo esbelto, lo bello. O sea, la vida es un compendio y tiene matices. Entonces, eso es el circo, es la vida. Ok, pero... Y, y, ahí, a lo que voy, a lo que voy. El payaso refleja nuestra humanidad, nuestra parte sensible. El payaso no es esa máscara ridícula. Y eso te das cuenta cuando ves, por ejemplo, a mí me pasó, yo vi al circo soviético de niño, vi a Oleg Popov, vi payasos que no reflejaban estupidez solamente. Eran seres inteligentes, simpáticos, de buen ver y que podían demostrarte que a través de su error pueden demostrar mucha inteligencia. Y que te hacen pensar. Que es la humanidad, que es la humanidad del ser humano. Porque inteligencia no significa sabiduría. Inteligencia es conocimiento, datos, pero la sabiduría es cuando lo aplicas en la vivencia y adquieres conocimiento real que es la sabiduría. Claro, y que lo transmites con sensibilidad. Y el payaso es sabio. Perfecto. Entonces no es tan idiota como creemos. No, pues por eso decía entre comillas, ¿no? Y sobre todo si sabe transmitirte con sensibilidad. Claro. Porque le tenías miedo, insisto. Porque eran estúpidos. O sea, eran estúpidos. Esos payasos que les tengo miedo porque, o sea, estar cerca de un estúpido me da miedo. O sea, no me quiero contagiar. Porque eran violentos o porque eran, ¿qué te transmitían en ese momento que te daba miedo? Mira, yo recibí un trauma de que... ¿Cómo no te va a dar miedo, pues? ¿Cómo no te va a dar miedo? Bueno, había un acto de payasos que eran dentistas. Ajá. Entonces, ahí allá... Y salió un enanito de paciente, ¿no? Y que le sacaban una muelota que era más grande que él. Que él, claro. Y esa muela estaba pintada en las puntas con rojo, con... Entonces, cuando yo vi ese acto sádico, ¿no? Ya. Sádico. No, no, no. Dije, esto no es. Esto no es para mí. O sea, hasta ahora te acuerdas y... No, hasta ahora yo veo ese acto en escena y me paro y me voy. ¿Existe todavía? De pronto lo hacen, ¿ah? De pronto se echan su... Entiendo. Ya entendí. Era violento. Y cuando quise darles una segunda oportunidad, me acuerdo del circo EGRED, y ya no eran dentistas, eran una operación. Peor todavía. Peor todavía. Claro. Ok. Pero ya, ahora cuéntanos cómo así decides que a pesar de tu trauma, vencer tu trauma... Bueno. ...y entrar a la escena. Te digo, yo vi a Oleg Popó. Ya. A mí me cautivó, o sea, ver a este señor, este... Que era un payaso inteligente, agradable, reflejando como bien hacía la Unión Soviética al pueblo, como que el pueblo no es proletario, el pueblo es sensibilidad, amor. Entonces, me identifiqué con él, pero llegó un momento en que me traicionó, porque estaba viendo la función del circo soviético y sale de doctor dentista. Ah. Entonces yo dije, me agarré de la silla y dije, ah, ya te me caíste, Popó. Claro, ya lo recuerdo. Pero, pero, en esta ocasión, el paciente se sentaba y no quería nada con el dentista, entonces le decía, está bien, traía un cañoncito. ¿Ya? Un cañoncito, lo ponía al lado, agarraba un hilito y se lo ponía en el diente, ¿sí? Y en eso jalaba el gatillo y sonaba el cañón. Y de arriba de la mauta, no, miento, de Plaza de Hachua, en la Plaza de Hachua se presentó el de Papó, caía una muela de tamaño, no, grande, para que se le viera, pero no exagerado, de un paracaídas. Claro. O sea, como que con el cañón se iba la muela hasta arriba y caía de un paracaídas. Con eso, él quitó todo el sadismo de esta escena y lo volvió algo agradable, visualmente simpático. Más pacífico, digamos, no, más amable. Claro. Y quitó el dolor, o sea, simplemente quitó el sadismo. Entonces, yo ahí dije, ya. Curado estoy. Curado estoy. Curado estoy. Ya, pero ¿es cierto eso de la contorsionista, bueno, de la novia de contorsionista que decía que quería casarse con un payaso? Sí, de hecho, ahorita pusieron una foto del novio. ¿Ah, sí? Sí, que estoy maquillado. Es una foto en blanco y negro, que estoy sentado con un joven. ¿Con un joven? Claro. Búscalo, Ángel. Ángel, Ángel se llamaba él. Y él era el contorsionista que a veces se hacía de payaso. Ya. Y precisamente esa es la época. Esta. Esta. Él es el contorsionista. Él es el contorsionista, Miguel Ángel, que seguro nos va a ver. Hola, Miguel Ángel. Está en México ahorita. Ya. Está en México. Y esta chica era muy guapa y también los payasos pues me decían, anda, anda, abrázala, abrázala. Y yo la abrazaba, pues, ¿no? Un coqueto. Anda, levántale la falda también. Oh, esos payasos. Entonces, mi papá, como sabía que no me gustaba, no me hacía mucho caso. Entonces, cuando ella me dice, me da este dato, esta información, que también era cosa de ellos, ¿no? Que querían que yo fuera payaso porque mi papá quería, era un deseo. Se moría de ganas. Y este es el traje, precisamente, del enano, este es un sombrerito hechizo ahí de momento. Y, este, me pintaron. Por cierto, hay un payaso, hijo del famoso payaso perejil por el cual se celebra el Día del Payaso Peruano, que se llama Choclito. ¿Y ya? Él fue el que me maquilló. Ah. Y él es mi padrino. A lo más. Pero mi padrino de payaso. Claro, el padrino de... Y actualmente trabaja conmigo en el cine. Está contigo. Él nos ayuda mucho en la organización, es como un amuleto. Claro que sí, es mi padrino. Es mi padrino. Y ahí está Choclito y siempre se acuerdan de este hecho, ¿no? Que, digamos, fue por amor, pero no tanto en el momento. O sea, sí, fue un impulso. Pero lo mágico de esto fue cuando salí de escena en el Coliseo Gran Chimú, en Trujillo, hace 40 años. Estaba lleno, estaba lleno ese coliseo. Y yo salí y veo a la gente y me quedé así como petrificado. Y estaba encima de estos cajones de la pista que son los... Este redondel de madera. Entonces mi papá cuando me ve, dice... ¡Uuuh! Y yo volteo y en el aturdimiento me caigo. Ajá. Y me caí de poto y con las patas arriba, ¿no? Entonces al público se le hizo muy chistoso. Fue un payaso gordito que se cae y queda patas arriba. Y se empezaron a reír todos. O sea, en el momento fue una risa general. Y ahí sentí un sonido que me cambió la vida. Ajá. Que es el mar. Es como cuando ves en la punta que el mar hace ese sonido de piedra, ¿no? Que rellena, claro. Un rugido, ¿no? Ensordecedor. Y era la risa, ¿no? Y ahí yo me quedé así como tonto, ¿no? Y te enamoraste de la risa. Me di cuenta de que cómo puedes ser tú capaz de provocar un hecho de tal magnitud y que es energía pura. La risa es energía positiva. Entonces, suma el aire. Y regresa. Claro. Va y viene. Entonces, la recibes y yo ya me quedé... Y ahí me olvidé de la chica. Ya, qué amor. Y qué amor. El amor es, digamos, la gente y la energía. Te voy a pedir un ratito, pedirnos a la pausa para seguir conversando. Volvemos. El amor es, digamos, la gente y la energía. Vamos dejando entonces a Titillo, niño. Y vamos entrando ya a su juventud. Yo quiero darte las gracias. De verdad, gracias por permitirme contar esto. Pero es una linda historia. Es una preciosa historia que yo creo que todo el mundo tenemos que conocer. Además, estamos en fiesta. Pero, bueno, te voy a decir una cosa. Estoy como Santa Claus, ¿no? En esta época, o saqué esa foto que puede traer problemas. No, bueno, vamos a hacer esto. No, mentira. Mentira, mentira. Soy apolítico, complejo. Esta es la época de Ronald McDonald. Es lo que te iba a decir, pero más miedo me da la foto de Ronald McDonald. Tú sabes que ahora que estábamos hablando del miedo a los payasos, a mí nunca me ha dado miedo. Pero Ronald McDonald sí me ha dado miedo. Bueno, a mí me ha tocado encarnarlo cuando abrió McDonald en Perú. Y traté de hacer una versión más light, ¿no? No tan crusty. Ya. Ya no está Ronald McDonald. Ya no está. Y se ha estado por toda esta, no campaña, pero imagen negativa de ese estereotipo. Porque Ronald es un estereotipo. Es cierto. Es un estereotipo. Pero escúchame, pero era medio siniestra su cara, ¿no? O sea, yo no te estoy diciendo a ti por interpretarlo, pero su cara, su estereotipo era medio... Mira, lo que pasa con Ronald McDonald es que había un... te dan un curso. Quizás esto ya... ya como no existe Ronald, ya podemos... Ya podemos hablar de Ronald. Ya McDonald puede dejarnos contar, ¿no? Es todo un estudio. Así como ellos tienen la Universidad de la Hamburguesa, donde forman a sus profesionales, había una especie de simposio de payasos, donde el payaso líder de ellos nos enseñaba el correcto maquillaje. Ahora, tiene que ser correcto en el sentido de que tiene que ser sobre tu rostro. Hay Ronald que se maquillaban perfecto y en ellos sonreían y la cara se les deformaba. Sí, de fuerte. Ah. Uno... el secretito... los voy a soltar un secretito de payaso. El secretito para pintarse bonito de payaso es sonreír y basado en tu sonrisa dibujarte. Claro, hacerla más real. No, que no se deforme tu cara con la sonrisa. De hecho, el maquillaje no es un requisito indispensable. Eso es lo que... a eso es lo que iba, porque hay payasos o, digamos, conocidos payasos que no necesariamente se maquillan, ¿o sí? No, es que no es un requisito indispensable. Quizá yo lo uso porque si no hay un endoso para el público, la gente no lo aceptaría. O sea, si yo no usara los zapatos grandes o me maquillara o me usara la nariz, la gente diría, ¿es payaso? No, o sea, hay payasos que no se maquillan. Te digo, el Epo Poblo, el soviético, este... payasos que no se maquillan mucho. Hace no mucho vino de Italia David Larible, que es un payaso italiano muy amigo y que yo admiro mucho. Muy lindo, con un humor muy sencillo. Y que no se maquillaba tanto y que en el fondo tenemos que basarnos en ese pequeño endoso de decir, mira, un tagaca, ¿no? Soy payaso, ¿no? Pero ojo, que a esas características que tú estás mencionando, yo de lo que veo aquí, tal vez los que están fuera de pantalla no, pero de lo que yo veo aquí, veo que tus zapatos son grandes pero no tan grandes. Que tu nariz no es tan grande. O sea, es ya como más personalizado. Yo lo que hago y a lo que iba de niño es hacer el payaso que yo hubiera querido ver cuando niño. Lo que hago es, o sea, yo me pongo a ver, ¿a qué me hubiera gustado ver de niño? Bueno, un payaso que sea elegante, ¿no? Que no sea tan torreja. Lo escuchaba eso hace tiempo. Que tenga una imagen agradable y aceptable. Y, este, mira, no hay escuelas para esto, pero sí hay mucho que aprender en cómicos. Yo admiro mucho a los cómicos, a los payasos, payasos que son, ¿no? Porque hay una historia que no se conoce, hay una... Yo siempre a los colegas... Cuento de la historia de los payasos. Yo a los colegas les digo, nosotros somos enanos en hombro de gigantes. Nosotros creemos que hemos inventado acá. Pero sabes que la historia del payaso es tan larga como la historia de la vida y del mundo. Por ejemplo, ¿cuál, me preguntan, cuál es el, digamos, el acta de nacimiento de un payaso? Porque empiezan que el, ¿cómo se llama? Que el emperador chino tuvo un payaso. Oye, el payaso está enraizado en nuestra historia de humanidad. Y digamos que su acta de nacimiento está en el tarot. Ajá. No soy ocultista, no soy esotérico. Ojo. Pero es en la carta, pues, ¿no? Se la conté al padre Pablo cuando fui. Casi se muere, ¿no? No, no, porque el tarot es algo ancestral. O sea, no es, no estamos en el oscurantismo. En el tarot, que es algo ancestral, que viene con la historia del mundo, está el primer payaso, que es en la carta del loco. En la carta del loco se encuentra quizá, para mí, el certificado de nacimiento. ¿Por qué? Porque es un ser que se abandona al salto de fe. Tiene un pie en la tierra y uno en el abismo. Y está mirando a las estrellas. Entonces, mucha gente lo ve como algo irracional. Pero viene siendo, viene siendo, a final de cuentas, lo que significa el payaso. O sea, el payaso es un ser libre que se abandona al mundo, a la vida. No en un sentido libertino ni pecaminoso, sino a la vida tal como es, tal como debemos de vivirla, tal como en los ojos de un niño la pueda ver. Ahora, ya que estás hablando de eso, tú en algún momento no quisiste abandonarte la locura del payaso porque tú has sido diseñador gráfico. Ah, ya bueno. ¿No? Bueno, sí, sí, eso sí. Tú quisiste ser, digamos, convencional y qué sé yo. Inclusive tuviste una empresa, ¿no es cierto? O sea, ibas a vivir una vida convencional, entre comillas. Lo que hablábamos hace poquito de los chibolos pulpines que creen que le hicieron, ¿no? Exacto, exacto. Este, más o menos, entre el que terminé el colegio, pues, lógicamente el Edipo busca liberarse del padre, ¿no? Asesinar al papá. ¿Muy complicado era? Este, quizá la juventud, quién sabe. Pero uno busca también su propio camino. Ya. Pero, como también decía Stephen King, que no hay mejor camino que el que te lleva de regreso a tu casa. O sea, que el mundo es redondo y al final vas a regresar a lo mismo. Quizá yo, uno, mucho buscamos, por lo menos en mi generación, ¿no? En la generación que quería salir de casa. Porque ahora no se quieren salir. No, ahora no se quieren ir, ¿no? ¿No? Cuesta mucho vivir. Pero escúchame, pero tu golpe fue muy duro porque sé que te dio cáncer a los 18 años. Claro. O sea, busqué un camino que iba en contra de todo, el rebelde, ¿no? Que busca salir de casa. Me dediqué a muchas cosas. Este, esa es la época de que visitaba el hospital de Neoplásica. Que todavía lo visito. En julio los invito y, bueno, eso es otra historia. Y la van a contar después, pero justamente por esa experiencia. O sea, busqué, este, lograrme, decir ya lo hice, ¿no? Estudié diseño gráfico, me costó mucho trabajo, este, era otra época. No era la época de las computadoras, era la época en que los diseños se hacían a mano. Los 90, ¿no? Los 90. Los 90. Con mesas de luces, este, no tenía estudios universitarios. Fui a muchos institutos, pero buscaba, buscaba crecer. Ya me iba a casar. Ya tenía, según, ya la hice, ¿no? Ya la hice. Tu vida. Según ya la hice, ¿no? Tenía mi auto, mi departamento. Y dije, no, ya la hice, ya. Pero pasó esto, ¿no? Que anímicamente quizá no era muy feliz, este, espiritualmente quizá buscaba una vida que era una pantalla, un demostrar a los demás. Entonces, quizá eso hace que tu cuerpo reaccione. Te hable. Y te hable y te diga, estás mal, ¿no? Y quizá muchos de los orígenes de las enfermedades son esas. Bueno, yo tengo esa teoría también. O sea, digamos, coincido contigo en eso, ¿no? Sí, o sea, y tanto en el nivel de defensa física como nivel emocional, mental. No estás bien. No estás bien. Y quizá lo que no haces en tu vida, tu cuerpo lo hace. Cuando tú eres muy flojo, escuché a un maestro decir, no, cuando tú eres uno, eso del pecado, de la vagancia, de la pereza. Es que no es que sea castigado. Simplemente que si tú eres muy flojo, a lo mejor tus riñones dicen, ah, yo tampoco trabajo, pues. O tu corazón diga, ah, no, yo también dejo de latir. O sea, si tú eres ocioso, se refleja. Ok, pero sales de esto, te curas después de tres años de tratamiento, ¿no? Estuve tres años, este, tuve un linfoma maligno al estómago, este, y eso me cambió la vida. Porque te das cuenta de lo efímero que es todo. Quizá otras personas logren darse cuenta de eso con la vida en otros términos. A mí me tocó aprenderlo de esa manera, ¿no? Y darte cuenta que la vida es algo efímero. O sea, somos hombros enanos, en hombros de gigantes, pero también somos partículas en el cosmos. O sea, cuando una persona cree que es alguien en la vida, yo creo que debemos pensar y darte cuenta, pues bueno, o sea, cuántos millones de peruanos somos en un continente que hay tantos millones de personas, en un planeta que hay tantos millones de personas, en un universo que hay tantos millones de planetas. Y empezar a darte cuenta que, o sea, ¿qué somos? Nada. Una cosita de nada. Chiquita, chiquita. Pero todo suma. Entonces. Entonces, este, abrirte a la vida y dejarte llevar. Yo hice eso. O sea, yo cuando me enfermé, descansé. Y dije, ¿sabes qué? Voy a descansar. Voy a dejar que la vida me lleve donde me tenga que llevar. Si es a la tumba o es al... ¿Y cuándo es que sacas nuevamente? Bueno. ¿La maría? Este, cuando ya me pude recuperar, cuando ya empecé a salir de alta, pues, primero me aburría mucho en el hospital, en las horas, porque son muchas horas. Era, bueno, era otra ciencia también. O sea, ahora, las personas que me escuchan, ya no son las mismas, este, quimioterapias de antaño. Sí. Este, ¿no? Un ser querido, muy cercano, que no voy a decir quién es para no soltarla, este, tiene cáncer, pero ahora lo trata con pastillas, ya no es con quimioterapia. Y ya no tiene los vómitos. O sea, la ciencia ha cambiado, la vida ha cambiado. Antes era muy feo, muy doloroso, muy largo. Entonces, yo me aburría. Y me iba a visitar a los chicos. Te hablo de la época prepachada, o sea. Ya. Y, este, empezaron a hacer mis gracias. Alguna vez me maquillé y me quedó esa... Esa sensación. Esa relación, esa adrenalina de poder hacer reír. Y cuando ya me dieron de alta, yo me sentí en la, ¿cómo se dice? La deuda moral, ¿no? De darle las gracias a toda esa institución. Que, por cierto, muy lo habla hasta ahora, el Hospital de Enfermedades Neoplásicas, que es una bendición en Latinoamérica. No hay otro hospital así en otros países. Por cierto, vienen de países cercanos y hasta de México a hacerse ver acá. No solamente por la técnica, sino por la facilidad que tiene cualquier persona, sin un seguro, de tener acceso a esa ciencia. O sea, bendito sea. Te emociona hablar de ese tiempo, ¿no? Mucho. Y luego de ahí, cuando descubres que tu vocación está en un tacto. Ah, bueno, tenía que seguir trabajando. Ya. Pero ya, este, el diseño gráfico no era. Ahora era con la Macintosh y las computadoras. Y yo no sabía nada de eso. Entonces no podía trabajar. Y no podía pagarme una capacitación, una... Entonces, ¿qué? Ya me tuve que volver a pintar y empezar de nuevo. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo empezaste de nuevo? ¿Qué empezaste a hacer? Bueno, o sea, empezar de nuevo. Lo que sí mi papá me enseñó también con este trabajo es que, en el peor de los casos, me dice, mira hijo, en el peor de los casos, tú puedes tener mucho dinero. Pero sabes que puedes agarrar tu ropa de payaso y tu maquillaje y puedes empezar de cero a hacer fiestas de infantiles y seguir trabajando. Yo hice muchos años fiestas de infantiles. Desde niño las hice. Entonces yo siempre he sabido de que, o sea, yo nunca sufrí de que, ay, perdí mi trono. No, o sea, sabía que podía maquillarme y hacer mis fiestas de infantiles, como siempre lo había hecho con mi papá, este, repartir, este, o hacerme, bueno, en esa época no había Facebook, repartir mis tarjetas y hacer un bonito trabajo para que te recomienden y así hacer la cadena, ¿no? Sí, ahí estoy haciendo una fiesta infantil con mi papá. Eso ya cuando había salido de la enfermedad. Este, este, y ahí usaba una peluca. Ah, estabas con la peluca. Ahí estaba con una peluca, ahí estaba pelón. Mira tú, qué loco, ¿no? Siempre, siempre hubo esa, esa, ¿cómo se llama? Ese regalo, ¿no? Que es saber que tu mayor fortuna no está en tus posesiones, sino en lo que puedes hacer. Y claro, y tienen mucho de importante lo que tú dices, ¿no? El payaso y sus habilidades están dentro, más allá de lo que... Sí, están uno, más que un imagen, más que un vestuario, están en lo que... Ponme una audiencia enfrente, ya sea 20, 5 niños, no importa, o sea, tú sabes de lo que eres capaz de hacer y de lograrlo. Ahora, Pitillo, pero, ok, esto es el inicio, el volver a empezar, y qué sé yo, pero el volver a empezar además se llevó a la internacionalización, al trabajar en circos a nivel internacional. Y ahora se ha catalogado uno de los cinco payasos más importantes. Esas son estadísticas, mira. ¿No te importa eso? ¿No te importa mucho? Mira, no me quita el sueño, porque cuando un payaso se la cree, ya es que ya murió. O sea, yo creo que en todo ámbito, pero sobre todo en el hecho de hacer reír. Si tú sales a Bencena pensando lo bueno que eres, pensando en los premios que tienes como premio, ¿sabes qué? El payaso es un trabajo aquí y ahora. O sea, yo he visto, me ha tocado ver, me ha tocado estar en ese... Por ejemplo, uno de los circos que yo me puedo jactar de haber estado... No me gusta jactarme, pero el circo Tiani, cuando el señor Tiani estaba vivo, era casi, casi, casi más que el soleil. ¿Por qué? Porque tenía un peso artístico enorme. Y era tu sueño trabajar ahí además, ¿no? Bueno, yo audicioné cuando Tiani estuvo aquí y el señor Tiani me dijo, ya, hijito, ta, ta, ta. Pero, o sea, lo pude lograr y yo le dije, ¿se acuerda usted que fue a Perú? Sí, me acuerdo que hubo un chico que era bien malo, era yo, le digo. Pero en este circo, el señor Tiani siempre traía artistas del Cirque du Soleil, del Reino, de los mejores espectáculos. Y alguna vez, alguna vez me dijo, hijo, va a venir, este, payaso franchez, bueno, ya dije su nombre, pero él no viene por acá, payaso muy francés. Entonces, habían actos en que había que reservarle la pista al payaso estrella y a mí me tocaba hacer cositas por fuera para armar y desarmar. Y me dice, este, no, no, yo le digo encantado. Claro. Que cedido, ¿no? Pero cuando salió y con todo su trayectoria y sus premios y la gente no se reía. ¡Oh! Entonces, me dije, hijito, este, va, tú regreses, tú regreses. Y ahí aprendí eso, o sea, de que el payaso, por más premios, por más, por más que te pongan el mejor del mundo, es aquí y ahora. O sea, igual yo, o sea, puede la gente decir, pitillo, que es muy famoso, lo que tú quieras. Pero si la gente va al circo y no se ríe, lo comparten, o sea, ya sabes que está bien, Monza, ¿no? Claro, porque ahora ya no solamente es el boca a boca, ahora es el Twitter, el Instagram, el Facebook. Claro, y es tu trabajo, ¿no? Tu trabajo es aquí y ahora. Ajá. Si se ríen, si no se ríen, así seas el mejor del mundo hasta african. Ahora, hay una cosa bien interesante que una vez escuché contar, y lo han contado ya otras personas que están relacionadas a este arte, y es que el inicio del payaso como arte, como escenario, era de alguna manera ser el secundario dentro de un espectáculo ecuestre. Mira, mira, el circo, muchos creen o asocian el circo romano o los gitanos, y no, no, no. El circo nació en Inglaterra. El circo tiene 257 años de inventado, y el coronel Philip Astley, que era un coronel de caballería, descubrió que en una pista central, por la fuerza centrípeta, la gente podía pararse en los caballos. Entonces, fue un espectáculo de moda. Ajá. O sea, era un espectáculo ecuestre. O sea, no estamos hablando acá de arte circense. Claro. Era un espectáculo ecuestre. Pero un espectáculo solamente de caballos resultaba a la larga para esa sociedad de óperas y teatro de Inglaterra. Un poco soso, ¿no? O sea, entonces ya empezaron a meterle variedad. O sea, había actos, sobre todo de disciplinas, o sea, digo, en esa época no eran circenses, pero, o sea, el circo recogió artes ancestrales, como los malabares, como las contorsiones, como la acrobacia, arte que se le presentaba a los faraones, o sea, recogió, preservó. Para mí el circo es algo que preservó esas artes. Por eso se habla del circo, de las aztecas, nada, eso tampoco es circo. O sea, preservó artes ancestrales y las trajo. Claro. El circo es un arte joven. Ahora, en toda esta fiesta artística necesitaban a alguien que mientras los caballos defecaban, necesitaban a alguien que distraiga a la gente para que los empleados recojan esas boñigas. Claro. Entonces, ahí aparece el payaso. Porque el primer empleado que, o sea, de los primeros que hacían este trabajo sucio, había uno muy gracioso que se tropezaba y dejaba caer los excrementos y salían volando y la gente se reía. Ahí nace la idea del payaso. Ah, mira tú. La idea del humor como un nexo para distracción de la gente, como una especie de relax. Mientras que están recogiendo. Y después inventan actos humorísticos sobre el caballo, sobre un empleado que quería montar a caballo y que pierde los estribos. Y de ahí nace todo esto. El circo es un espectáculo castrense, en primer lugar, porque nace por un coronel. Y es un espectáculo, ¿cómo te digo? Tiene mucho orden. Por eso cuando dicen que el Congreso es un circo, yo les digo, o sea, no me molesta. Yo les digo, pues que no, ojalá sea como un circo. Porque el circo es castrense, es orden. Terminas tú. Mira, este personaje que aparece acá, que lo vieron, es castrense, es un personaje ecuestre. Y es quien dirige la función y pone las normas y toca el pito, quien sale y quien entra. Y además en un circo, si no hay orden y no hay disciplina, no sale. No funciona. No funciona. Claro, el despelote es el payaso. O sea, es decir, ¿te podrías ofender si te comparan con qué coge eso? No, no, mira, a mí no me ofende, como a mucha gente, ¿por qué? Porque tampoco hay que ser payaso. O sea, no te tomes en serio, no te ragues la vestidura. Que en esto de guerra digan que son circos o payasos, ya es un problema, pues. Y te molesta, pero eso sí te molesta, que los de televisión, los de ágil y te hagan circo, que se agarren tu sitio, o sea, que te agarren tu... Mira, en primer lugar, Bernal Paul, que es un payaso alemán, que por cierto tiene circo y lo admiro mucho, decía, el insulto no debe ser payaso, el insulto debe ser político. O yo le añadiría corrupto, figureti. Ya. Ese es el insulto, pero payaso no. Ya. Entonces me estás contestando así de retilón. No, 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 yo me refiero a aquellas personas que ven una cámara en cualquier sitio y se la quieren robar. No hablo de una conductora tan distinguida. No, 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 yo no lo digo por mí, pero directamente si te digo, las personas que hacen reality, que hacen esto, que hagan circo, ¿eso te molesta? Mira, pasó una época en que estábamos infestados de ese tipo de espectáculo que tampoco es que lo satanice demasiado porque son una fuente de trabajo para mis compañeros. Ya. Ok. Hay gente que sí, este, mira, quien abrió la veta y lo saludo con mucho cariño y con mucho respeto es el señor Pimentel, que somos amigos, que hasta socios hemos sido. Ya. Este, él ingresó a este mundo del circo, pero él a lo largo de los años ha evolucionado y él presentó un lindo espectáculo. Y hemos, nos hemos asociado alguna vez y hemos trabajado juntos y a través de esa sociedad él también empezó a traer artistas de fuera y hace un circo, circo bonito, circo digno. Ya. Entonces, a mí lejos de molestarme, o sea, si lo haces bien, bendito sea, porque das trabajo a mis compañeros, lo haces y él cuando habla de circo también lo hace con mucho respeto. Pero que no aprende y lucra solamente con eso. Ahora, ojo, ojo, slash, slash, ¿no? Slash. Este, una época en que sí ya había un exceso del circo de fulanito, de menganito, de sutanito, ¿qué era? O sea, era cualquier cosa de circo en la primera parte y 20 minutos del famoso que salía a decir hola y un concurso y chao. O sea, eso no es circo. Eso no es el espectáculo de circo. Nosotros, desde que abrimos el año 2012, o sea, yo traté de hacer circo como se ven en cualquier capital del mundo, como se ven en París, en Madrid, en Ciudad de México. Esa era mi idea, hacerlo tal cual. Y con quien me asocié aquella vez, pues me decía, pero ¿cómo? Y trajimos artistas de África, trajimos artistas de México, de Estados Unidos. Y se le hacía increíble, pero no, así no se hace. Pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Te voy a pedir otro ratito para irnos a la pausa y volvemos para seguir hablando ahora sí del circo esta temporada. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí tenemos algunas fotos ya. Algunas fotitos bonitas. Sí, mi esposa. Claro. ¿Ella es la que te borró? Bueno, ella cuando me recuperé de la enfermedad, bueno, fue la única persona, porque tú sabes que los amigos y los amores lo saben en la cárcel y en el hospital. Sí, pues. Y fue la única persona que hasta ahora, y ella es quien maneja el circo. Ella es la que administra, ¿no? Ella es la directora, la que manda. La directora, toda. Por cierto, es mi familia en general. Claro. Es mi hija mayor, ahí estaba pequeña. Pero ella es directora, ¿no? O sea, dirige y te ayuda en el tema del circo. Mi hija me ayuda. Te ayuda, ¿no? En lo que es el espectáculo. Pero ahora, este... ¿Tienen tus mismos ojos? Sí, son dos. Me ha troleado mal. Pero se pinta igual que tú. No, ella hasta los 14 años me iba a visitar. Esta foto es en México. Ah. Ella me iba en Centroamérica, no sé. Ella... 10 años. Ella estudió el colegio y me iba a ver en sus vacaciones, julio y diciembre. Y yo era su papá, entonces se maquillaba. No, no. Después tengo una foto donde no se maquilla, entonces ya pasó la barrera de los 16. No, ya olvídate, pues. En la que no quiere tanto a su papá. Ya es... Aléjate, aléjate. No me quiero parecer tanto. Sí, sí, sí. Ahora, en el maquillaje, ¿es algo especial el hecho de que uses dos puntitos aquí? Bueno... ¿Es algo especial o no? O sea, yo... Los dos puntitos es porque, por efecto óptico, cuando te ven de lejos, se te ven los ojos más grandes. Ah, mira tú. Es una ilusión óptica. Ah, mira tú. Cuando te miran en escena, esos dos puntitos se mezclan con el medio ojo de abajo. Ya. Y se te ven unos ojotes así. Entonces te ven la expresión. ¿Y la nariz chiquita? El fin del maquillaje, a fin de cuentas, no es hacerse un diploma en la cara. Ya. No es así a la loca. No, no, no. Es que la gente te vea de lejos. Ya. Una. Y dos, simplemente que tus expresiones propias se amplifiquen. Nada más. Nada más. No tiene un efecto esotérico, no es la máscara. No, no, no. No me disfrazo tampoco detrás porque lo que hace esta máscara es desnudarte, no es ocultarte. Claro. Y el hecho de la nariz tan chiquita, ahí estoy con el pato Valle, nos parecemos un poco. Son igualitos. Sí. Son igualitos. El hecho de la nariz pequeña es porque yo usaba una nariz grande y a la hora de tocar la trompeta me ahogaba, me ahogaba mucho. Entonces, una vez, pero yo le tenía, bueno, esa muleta artística, ¿no? Es decir que sin la nariz no soy gracioso, sin la, tenía esa creencia, hasta que un día se me perdió y no tenía que ponerme la nariz, pues. Y estaba en la casa de una amiga payasa, mujer, y esa es una nariz de mujer. Hay payasitas que se ponen así, como una, no sé si, y yo estaba dudando de, ay, será muy acá, ¿no? Me verán muy chica con esto. Entonces, me pinté un poco más de rojo para que no se vea tan grande, para que se vea como que está medio respingada y trabajé. Y me sentí tan cómodo que, de hecho, el, 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 Groucho Mar decía, este, el payaso lo que hace es al comienzo copiar o referirse a tu, a alguien que admires. Porque todos nos copiamos, los colegas que, que me deben estar escuchando, comediantes, que no me vengan acá que inventaron algo, porque nadie inventó nada. Todos aprendemos y nos copiamos. Al principio, sí, ¿no? Al principio. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar una fuente de admiración, de inspiración. De referencia, ¿no? Claro, yo, mi papá, David, cuando lo vi de joven, yo al comienzo quizá le aprendí mucho a David Larible, a Eduardo Acopián, que es un payaso armenio. O sea, uno siempre busca referentes. Pero, ¿cuál es el secreto? Es empezar a quitarte esos, este, referentes para meter tus cosas. Claro. Entonces, el payaso se va escribiendo a sí mismo, se empieza desaprendiéndose todo para volverse a aprender. Esta foto es lindísima, me encanta. Ahora, tu ropa. Mira, por ejemplo, sin ir más lejos, hablábamos de la tarumba. Sí. Yo, cuando estaba en la tarumba, yo usaba antes una cafarena y me pusieron camisa. Ya. En la caracterización que ellos dieron, porque... Porque, claro, cuando él llega al Perú, después de 10 años de estar en México, ¿no es cierto? Sí. Te vas a la tarumba. Sí, este, terminé el ciclo con un espectáculo y que, por cierto, no se iba a ir a Brasil. Entonces, yo preferí regresar a casa, tomar un respiro y empezar a hacer la gira de nuevo. Entonces, ahí, este, me reencontré con mi hija porque, quieras o no, quieras o no, una niña, pues, necesita a su papá. Entonces, quise recuperar tiempo perdido y me dije, voy a tomarme este año acá con mi hija. ¿Y qué pasa en la tarumba que me dice? Y me invitaron a trabajar, Fernando, por la amistad con mi papá y me dio esa oportunidad. Yo me emociono con la tarumba porque me encantó. Te encantó. Y te emociona bastante, ¿no? Fue bonita la época de la tarumba. Era un hombre libre, ¿ah? Oye, eres muy emotivo, ¿ah? Sí. Ya tú, lo máximo. Nos tenemos que ir. ¿Ah, ya termina? Sí, ya nos tenemos que ir, pero cuéntanos. Bueno, bueno, sin ir más lejos, simplemente quiero decir que gracias a eso se dio un comercial y gracias al comercial se dio a hacer un circo. Y gracias al circo, pues... Pero ya lo has conocido. Es el sueño de cualquiera, ¿no? Que yo no lo esperaba. Los sueños vienen así. Así es. Lo mejor de la vida viene cuando no te lo planteas ni te lo planeas. Estamos hasta el 12... Hasta el 12 de julio... Desde el 12 de julio al 1 de septiembre, Yocai Plaza, el Manuel Holguín, con el Circo de la Alegría, el espectáculo se llama En Familia, porque busco hacer un reencuentro. Reencontrémonos... Con todos los que has actuado, Andrés. No, que la gente se reencuentre con el rito familiar. Ya no estamos en familia. Estamos con celulares, hasta en la mesa. Entonces, el circo tiene eso. O sea, en el circo la función la ve. Papá, niño y hasta el abuelo. Entonces, ese es el fin de esta temporada. Además de celebrar los 40 años de trayectoria acá del señor Pitillo. Bueno, nos tenemos que ir, aunque nosotros nos hubiéramos quedado conversando, porque ha sido un placer estar con el señor Pitillo. El señor, mira, ya me viajaste. El señor Pitillo, porque como dicen, los payasos tienen de sabios. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.